En productiva reunión virtual con Zaira Samur, directora de vivienda del Ministerio de Vivienda, nuestro alcalde logró apoyo para presentar este mismo año un proyecto para mejoramiento de vivienda en el campo y vivienda nueva rural en sitio disperso. Con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica durante la emergencia sanitaria, la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia hizo entrega de insumos médicos a nuestro municipio. Con apoyo de voluntarios y personal de Empresas Públicas de Venecia y Obras Públicas del Gobierno Municipal, se realizó jornada de ornato de los principales espacios públicos del corregimiento de Bolombolo. Alcalde Óscar Andrés firmó el Decreto Municipal 045 de 2020, donde se toman nuevas medidas respecto a la emergencia sanitaria, con el objetivo de seguir apoyando la economía local. El comercio aperturado bajo protocolo de bioseguridad podrá prestar su servicio entre 6 de la mañana y 6 de la tarde. Con el objetivo de continuar con la ejecución del Programa de Alimentación Escolar PAE, el Gobierno municipal, a través de la Secretaría de Educación, gestionó con la Gerencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional Maná, convenio por 55.699.200 pesos, para garantizar la entrega de paquetes alimenticios en casa para los meses de junio y julio. Nuestro alcalde Óscar Andrés y funcionarios del Gobierno Municipal, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, participaron de la Sembratón, una jornada en la que se sembraron 330 árboles, aportados por Corantioquia, en el lote donde se tiene proyectado construir la compostera. Con ayuda humanitaria para los abuelos mayores de 70 años, seleccionados por el Gobierno Nacional a través del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, Venecia Solidaria llegó nuevamente a las veredas Palenque, Palmichal, Narciso, Arabia y el área urbana de Venecia. El Gobierno Municipal realizó labores de limpieza y remoción de material desprendido en el sector Las Peñas, vía que conduce de Venecia al 5, con el fin de garantizar la seguridad y mejorar la movilidad en situaciones de riesgo o accidentes en nuestras vías.